Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 33 minutos, le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, también Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez. Ministra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Bien, buenos días. Un especial saludo a todos los periodistas de Venezuela, que hoy celebramos su día. Gracias. Como parte del ejercicio de defender nuestra verdad, pero además con identidad, una acción patriótica, una acción de soberanía, que rescata la estética de nuestro pueblo, pero sobre todo un pueblo en resiliencia, un pueblo que resiste en paz y sobre todo en profundo amor, que trabaja a diario y que está muy temprano en la mañana informando cómo están ustedes y otros caminos a la escuela. Así es. Mira, nosotros tenemos un saludo, Ministra, para arrancar este programa. No, porque arrancó con el saludo. ¿Cómo es? Hola, hola, Venezuela. ¡Ah, eso! Nos acaba de confesar ahorita que se despierta antes de las 4 de la mañana. Ah, ya somos entonces. Así es. Señor Yagura se despierta a las 3 y media. A las 3, no, a las 3. Ah, a las 3 y media, 3 de la tarde, 3 de la mañana. 3 de la mañana, con la doctora. Nos despertamos muy temprano. Muy tempranito. Mira, además el motivo hoy de la visita de la Ministra, además que queremos abordar con ella varios temas y esperemos que nos dé tiempo, es justamente las brigadas comunitarias militares la responsabilidad que tienen, el objetivo que tienen en estos tiempos y quiero que sea ubicar un poco en contexto a la audiencia a esta hora sobre estas brigadas y la tarea que tienen. Bueno, las brigadas comunitarias militares de educación y salud es una propuesta del presidente Nicolás como parte de la integración en el territorio y para continuar el 1x10 del buen gobierno, donde hemos recibido todas las alertas del pueblo para los servicios públicos, la educación y la salud que tenemos que atender desde el territorio. En esta actividad hay una gran organización integrada del Ministerio de Educación desplegado a nivel nacional. Autoridades únicas de educación, jefes de zonas educativas, directores de escuelas, de espacios educativos, comunidades, movimientos sociales, representantes de Somos Venezuela, los movimientos de familias Aristóbulo Isturis y además nuestra Fuerza Armada. Se conformaron más de 18 mil brigadas a nivel nacional todavía, estamos recibiendo los reportes en la plataforma del Ministerio de Educación. Es todo un ejercicio interesantísimo de conformación de brigadas para el levantamiento de la infraestructura y los recursos necesarios para el proceso educativo, entendiendo que allí también tenemos un elemento de la calidad educativa del sistema bolivariano. Sí, solamente en el sistema educativo hay otras áreas. Sí, es educación y salud. Esta primera avanzada arranca con la conformación de las brigadas que están en las escuelas. Esa brigada coordinadora tiene una segunda brigada operativa que levanta las capacidades en el territorio con la comunidad de albañiles, plomeros. ¿Para qué? Para que nos pongamos todos en la tarea de recuperar la infraestructura física de nuestras escuelas. Ahora, ¿ese diagnóstico se va a realizar en una primera etapa? ¿Es el diagnóstico o va a ser un diagnóstico permanente? Ya se iniciaron la conformación de ambas brigadas, la coordinadora y la operativa que va a atender las labores de recuperación de la infraestructura física. Ahí tenemos también un parte de número de maestros, la matrícula escolar, está el director, está el personal administrativo, están los padres, están los niños. En la escuela particularmente en la que yo estuve en La Guaira el sábado, estaban los niños y me llevaron a cada uno de sus salones. Y allí está la Fuerza Armada. ¿Cuál es lo importante de esto? Que se elaboran 19 carpetas que están integradas al sistema de información de infraestructura del Ministerio de Educación. Y esas 19 carpetas comprenden todos los elementos de iluminación, pupitres, agua, comedor. Y entonces esto es todo un parte de la realidad del plantel escolar, de la infraestructura escolar física, de la comunidad abocada, de los niños. Y se comienza entonces con los requerimientos de los materiales y los insumos para la recuperación de esos espacios, que finalizando en este momento el año escolar nos da un tiempo prudencial para nosotros actuar como gobierno. ¿Cómo hace una persona para sumarse a esas brigadas? Asiste a la escuela, el punto de encuentro es la escuela, que es el espacio para hacer comunidad también. Y allí, junto con el director de la escuela y los maestros, se conforma la brigada y unos instrumentos, y eso se reporta en la plataforma. Hasta anoche teníamos más de 18.700 brigadas conformadas a nivel nacional, de un parte de más de 20.000 escuelas que estaban siendo abordadas en todo el territorio. ¿Cuál es la proyección de brigadas que tienen de conformación? Más de 20.000, para que al menos tengamos una brigada obligadora y una brigada operativa por cada escuela. ¿El plan de trabajo cómo será? Es decir, la conformación de las brigadas que ya comenzaron ese proceso de instalación, ese proceso de diagnóstico donde va a tener participación de diferentes actores que hacen vida en esas instituciones. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, el mismo sábado ya habían brigadas que estaban diagnosticando sus escuelas y vaciando en el sistema todos los requerimientos de insumos y de infraestructura que ellos están viendo, que requiere cada establecimiento, cada plantel educativo. De allí, inmediatamente eso está en línea en el Ministerio de Educación y hay toda una coordinación del Ministerio de Obras Públicas, de la Fuerza Armada, del Ministerio de Comercio, de la Vicepresidencia de la República, del presidente Nicolás recibiendo el parte cada dos horas como va el registro de las brigadas y la tarea entonces de nosotros adquirir todos los materiales desde el territorio en coordinación con las autoridades de gobierno locales, del municipio, la alcaldía y la gobernación para tener en el territorio esos insumos para iniciar la reparación inmediata. Es decir, la organización de la institución educativa es clave porque recuerdo el ejemplo de la institución educativa en el Estado portuguesa que tú comentabas que no estaba... Las hermanas Peraza, ahí en Acarigua, donde yo estudié primaria. No, 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 el señor ya jure. Por favor. Tomás una referencia, pero fíjate lo importante que es el nivel de organización en esa institución para crear esas brigadas. Fíjate que yo estuve en una escuela que tiene casi 90 años, en el Estado de La Guaya. Desde los niñitos de preescolar, la maestra, que dice que ya está para jubilar, si le dijimos, no te jubilas este año, nos acompañas, la comunidad... Te espero un momento. El comandante, el jefe de la SODI, el jefe de infraestructura del Estado, el de la autoridad única de la zona educativa, el gobernador. Había todo un despliegue de la comunidad, hasta los cultores, tocando tambores de San Juan. Ahora, en esta primera etapa, ¿cuáles han sido las necesidades, las prioridades que hayan? Bueno, nos hablan, por supuesto, de infraestructura, filtración, impermeabilización, acceso al agua, garantizar, por supuesto, el acceso al gas para el comedor escolar. Hablamos de pupitres, de iluminación. Los niños me hablaban a mí, por favor, la cancha, para recuperar la cancha deportiva. Entonces estaba el profesor de educación física allí. Entonces, claro, el requerimiento es variado, pero como esta plataforma es tan robusta que tiene caracterizada por normativa del Ministerio de Educación, todos los considerandos y las especificaciones de las escuelas, entonces tú vas llenando una pequeña lista de chequeo y solicitas pintura, impermeabilización, pupitres, pero la verdad es la matrícula en la que yo estaba, 717 niños. Y va en crecimiento, más de 70 maestros, estuvimos en el aula de manualidades, vimos la afectación que tiene el comedor por filtraciones. Entonces, claro, ahí la comunidad se aboca a una tarea también operativa y de coordinación. Ahora... Y yo le asumo, ¿va a asistir, va a funcionar aquella figura de padrinazgo? Sí, bueno, estamos todos desplegados, todo el caminete está desplegado, toda la vicepresidencia social y toda la vicepresidencia de ciencia y tecnología. Pero es decir, ¿alguna institución, algún ministerio se va a responsabilizar? Claro, vamos a estar ministerios, por supuesto, como un padrinazgo, con acompañamiento al seguimiento y cualquier ministerio de comercio. Y la adquisición de todos esos materiales y suministros durante todo este periodo para la atención. Ejemplo, la conectividad. Ya yo ya estaba trabajando con Cantebé. De estas escuelas que recibimos, estas tienen conectividad. Cantebé va a su lista de chequeo de las escuelas levantadas con Conatel, que también fue el Ministerio de Educación, alertaron de déficit de Internet para vincular la tarea al gerente de operación de Cantebé en el territorio para conectar esas escuelas. ¿Y los recursos para cuando tiene que ver con infraestructura, equipamiento de las instituciones? Inclusive el día sábado ya se estaban disponiendo de materiales y suministros a muchas de las escuelas del país. En las que nosotros visitamos había un despliegue ya llegando de pintura, cocinas para los comedores. ¿Por qué? Porque hay una data diaria que están alimentando los directores de escuelas. Ahora, ¿qué se espera tener para el próximo periodo del año escolar? ¿Iniciar con todo? Con las escuelas recuperadas, esa es la tarea, comenzar con antelación, ese es el mandato del presidente Nicolás. Y también la alerta del 1x10 del buen gobierno, que nos permite atender esta necesidad desde los diferentes espacios de territorio. Ahora, eso va a dar pies, ya vamos al corte, eso va a dar pies para estar preparado para ampliar lo que es la matrícula escolar, porque si las escuelas están en buen estado, los padres se han sumado la recuperación, me imagino que eso va a aumentar el número de matrículas. Claro, esto nos va a contribuir, por supuesto, a aumentar la matrícula escolar, a incorporar nuevos niños al sistema educativo bolivariano, y por supuesto, a ampliar nuestra plataforma de calidad de la educación para el progreso del país. Ministra, tenemos que hacer el corte a esta hora de la mañana, 7.42 minutos. La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud va a continuar con nosotros. Luego de la pausa, nos vamos al corte, ¿con qué tema? Nos vamos con un tema sabrosito, divino para esta hora de la mañana, un free cover, barranco mix. Ya venimos. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio, se ve por televisión. Seguimos conversando con Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Y estamos conversando de las brigadas comunitarias militares. Nos decía que más de 18 mil brigadas conformadas hasta ahora, Pedro preguntaba fuera del aire sobre la participación de gobernaciones, alcaldías, de otras instituciones que se suman. Y yo le consulto la posibilidad que el sector privado también se pueda involucrar con estas actividades, si es viable, si lo han evaluado, si existe la posibilidad. Sí, por supuesto que es fundamental. Y así fue el día sábado, la participación de gobernadores y alcaldes y diputados estuvieron desplegados también en el levantamiento de las escuelas y la conformación de las brigadas. En este ejercicio, por supuesto que tenemos una primera parte de estas 19 carpetas que cada brigada carga en el sistema como requerimiento de insumo. Hay registro fotográfico de lo que se viene levantando. Y además hay un requerimiento de materiales, pintura, impermeabilización, tanques de agua, bombonas, pupitres, sillas escolares, etc. Y en carteleras, bombillos, alumbrado. Pero en este levantamiento de requerimientos, por supuesto que se puede sumar ese sector privado como un acto de responsabilidad social para la educación de nuestros niños. El presente y el futuro de la patria está allí, en nuestras escuelas. Incluso en esta definición de progreso, la semilla de la ciencia y la identidad nacional, arranca en el ejercicio de la escuela como un espacio formativo y transformador. Están invitados a participar. Para eso están las autoridades de zonas educativas y autoridades únicas de educación que conocen también todo el levantamiento. Y este parte están en coordinación. Disculpe, ministra. Si hay una empresa interesada en aportar, en ayudar a la educación venezolana con aporte, alguna donación. Tiene que inmediatamente enlazarse con la autoridad única de educación y zona educativa en el territorio. Por supuesto que tiene relación con esta brigada, que conforma parte de estas brigadas, que está en esa mesa técnica de coordinación nacional junto con gobernadores y alcaldes, con la vicepresidencia y con el Ministerio de Educación, que es una política permanente que se ejecuta a través de FEBE, que existe institucionalmente y que es muy robusta a nivel nacional. Hay un tiempo programado de estas brigadas para dar respuesta al mayor número de casos que se presenten, porque si usted, para el inicio de año escolar, la idea es que estén en buenas condiciones esas instituciones educativas. Sí, nosotros estamos dando estos primeros cuatro meses antes del inicio del nuevo año escolar, pero además estas brigadas de coordinación también son de seguimiento para el cumplimiento de la recuperación de la infraestructura y las instituciones que nos ha dictado el presidente Nicolás, y la evaluación permanente del espacio educativo. No es una actividad que se inició el sábado, pintamos, impermeabilizamos y nos aislamos y nos retiramos luego de la escuela y la comunidad. No, no, no. Le diré que sigamos permanentemente activos como un acto también de responsabilidad y coordinación e integralidad. Todos somos responsables del proceso educativo en Venezuela. Toda la patria es una escuela. Así nos dictó el comandante Chávez hace al menos 15 años atrás. Ahora, ¿en qué estado hay mayor reporte de escuelas, centros educativos que ameritan la atención? No, tenemos el estado de Mérida donde hemos tenido por supuesto las lluvias, ahí está desplegado el gobernador, ya tenemos todo un parte de la situación de infraestructura del estado de Mérida y sur del lago, Zulia. También tenemos un efecto que es lógico de estos dos años y medio de pandemia en donde no hemos estado nosotros en esos espacios educativos. Si tú te sales de tu casa dos años y medio y luego vas a abrir el grifo de agua, prendes la luz, probablemente ya eso no esté funcionando. Entonces ese levantamiento también es muy apropiado en este momento, pero además en la medida en que tenemos mayor número de escuelas como en el Instituto Capital, Miranda, Aragua, Carabomo, estamos recibiendo mayor reporte de activación de las brigadas y eso es consecuencia de una gran coordinación. Entonces, por supuesto que los estados que han sufrido en este momento con las lluvias tienen un punto crítico de recuperación de sus espacios educativos. Ahora, Ministra, nosotros queremos aprovechar la oportunidad que usted nos acompaña hoy a hablar un poco del COVID, porque hemos visto, hemos hecho seguimiento a los casos. Uno a veces se preocupa un poco cuando ahí comienzan a presentarse mayor número de casos, quizás de ustedes, desde el estudio científico permanente que han realizado, ¿cómo visualizan en este momento la situación? Sí, tenemos un incremento de casos que es importante informar a nuestro pueblo. El presidente Nicolás ha estado también desde hace una semana cuando regresamos de la gira alertando, estamos viendo un incremento de casos. ¿Qué significa eso? La circulación de nuevas variantes en el país, que inclusive si analizamos desde el punto de vista geográfico lo que está sucediendo en los países vecinos, vemos también una ola importante de crecimiento en Colombia. Hay nuevas variantes circulando, BA3, BA4 y BA5 en el mundo, que hoy consolidan el 70% de los casos, inclusive el crecimiento de casos en Europa, en Estados Unidos y en Israel. Es un ejemplo asociado a la circulación de BA5. ¿Y es una variante leve o es una variante no? Es una variante consecuencia de la mutación y la evolución de Ómicron, pero que por supuesto es más transmisible que todas las demás variantes que hemos tenido en estos dos años y medio de pandemia. Y en caso de síntomas, por supuesto, acudir al centro de salud. Lo fundamental, las medidas de prevención, la vacunación y el refuerzo. ¿Por qué estamos viendo casos leves y con una mejoría muy rápida en el proceso de contagio? Bueno, porque nuestro pueblo recibió un plan extraordinario de inmunización y vacunación y un plan de refuerzo. Y nuestras niñas y niños también fueron vacunados en sus escuelas. Desde ahí también comienza la salud y los hábitos sanos para la vida. Entonces, en este proceso que hemos recibido, la inmunidad adquirida por la vacunación y aquellos que tuvieron contagio tienen, por supuesto, un balance de anticuerpos importantes que le permite enfrentar la aparición de esta nueva variante. ¿Alguien tapabocas y el alcohol deben mantenerse? Por supuesto que deben mantenerse. Aquí yo cago a mí y tapabocas. Ah, ah. ¿Y tu alcohol? Ay, no, en el carro. Ahora, alguien que no se colocó el refuerzo, porque esa pregunta me la formularon en estos días y tenía la duda. ¿Alguien que no se colocó el refuerzo en el tiempo reglamentario, se puede colocar el refuerzo ahora o debe vacunarse nuevamente? No, 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 no. Debe colocarse toda la población el refuerzo y particularmente las personas mayores a 60 años o aquellos que tengan unos casos de comorbilidad. ¿Qué nos permite el refuerzo? Fortalecer nuestra respuesta inmune ante el contagio. Y eso, además que eso es importantísimo. Nosotros hemos hecho ese llamado constante al cuidado, al respetar las medidas y a la vacunación. ¿Se colocaría un refuerzo adicional? Sí, de hecho nosotros también estamos recomendando a las personas mayores de 60 años recibir la cuarta dosis. ¿Qué nos permite eso? Con el envejecimiento, el sistema inmune también sufre un proceso de desaceleración, de envejecimiento propiamente y se llama inmunocenesencia. Y ese proceso tiene que ir, por supuesto, acompañado y vigilado de que reciba la cuarta dosis. Estas personas mayores de 60 años, nuestros adultos mayores, ¿qué permite una defensa adicional ante la presencia del virus? ¿En la actualidad cómo se ubica Venezuela con el COVID? No, estamos entre los países con mayor cobertura de vacunación y con menor índice de casos y de mortalidad en el mundo. Nuestra estrategia funcionó de las mejores del planeta. Ahora, ministra, hay lugares del mundo donde eliminan el tapabocas, luego vuelven a colocar el tapabocas. Y es como, le eliminamos el tapabocas un tiempo, luego implementan los casos, retoman el tapabocas. ¿Lo ideal es mantenerlo o Venezuela mantendría? La Comisión Presidencial para la Atención y Seguimiento de la Pandemia mantiene el uso del tapabocas y las medidas de bioseguridad y prevención. Y hace un llamado especial a la vacunación y al refuerzo. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, espacios como estos en donde estamos generalmente reunidos, compartiendo. Es importante también la vacunación institucional. Y nosotros no hemos eliminado el uso del tapabocas. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay circulación de nuevas variantes del virus y que esto puede generar contagios y afectos sobre la salud. Hay que recordar que es el tapabocas, no es el babero, ni no, es el tapabocas. Y el nacito, es el tapabocas. No, es el tapabocas. Ministra, gracias por acompañarnos. Un mensaje para la audiencia de Al Aire. Bueno, nos convocamos a todos, a todo nuestro pueblo, a integrar las brigadas comunitarias, militares de educación y salud. Esta primera etapa es para la recuperación de las escuelas. La intuición del presidente Nicolás es irnos posteriormente al sistema de salud pública nacional. Por allí comienza la vida, por allí también comienza la paz y la soberanía en nuestra patria. Todos entonces, como dictó el comandante Chávez, toda la patria es una escuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y también ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.